El teatro principal de Zaragoza se inundará mañana con los sonidos de la zarzuela Los Gavilanes, que se estrenó en 1923 y que todavía hoy se mantiene fiel al libreto original. La obra cuenta la historia de Juan, un joven que marcha desde la Provenza a las Américas para conquistar a la madre de su amada, Adriana. Sin embargo, cuando regresa, este se siente atraído por la hija de Adriana, a la que también pretende un campesino. Tres actos divididos en cinco cuadros y un total de 40 personas sobre el escenario son los ingredientes de esta zarzuela. Es una zarzuela luso con romanzas de tenor, con romanzas de barítono, con dúos de soprano soprano, soprano-barítono, soprano-tenor, tiene poco de todo y tiene sobre todo muchos números de coro, por lo que esta zarzuela se conoce bastante y tiene bastante fama. El Teatro Lírico de Zaragoza, que este año cumple su 25 aniversario, será el encargado de representar esta zarzuela mañana a las ocho y media de la tarde. Confían en que los jóvenes se animen a disfrutar de ella.